Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos aquí a Marta Ramírez que nos va a contar muchas cositas y sobre todo de dónde viene Marta. Pero antes que nada, buenas tardes Marta. Hola, ¿qué tal Rodri? Un placer estar por aquí, una entrevista más, pero bueno, al final soy yo la invitada, muy contenta. Hombre, aquí en mi canal todo el mundo es importante menos yo, que soy el mero espectador de lujo de toda la gente que viene aquí. Así que yo vengo a aprender y que sirva para la gente y sobre todo que pase un buen rato. Claro, no me cabe duda. Así que nada, bueno, como primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es ¿quién es Marta? O sea, ¿de dónde viene antes de llegar a lo que está haciendo actualmente que ya me contarás tu nuevo proyecto? Vale, bueno, pues ¿de dónde vengo? La verdad que en mis 26 años creo que he tenido bastantes facetas en mi vida como persona y la verdad que he pasado de ser una persona súper risueña y súper contenta con la vida hasta hace dos años que la vida como que entré en un pozo y no tenía sentido nada y ahora que me siento súper alineada con mis valores y he vuelto como a renacer. Entonces vengo de un pasado un poco oscuro, pero la verdad que me has pillado en un momento perfecto. Entonces, ¿quién soy ahora? Pues la verdad que me considero una persona ahora muy empática, como te he dicho, muy alineada con mis valores, con lo que estoy haciendo en general, no solo profesionalmente, sino personalmente, en la relación, en mi entorno y nada, pues en eso tu amor. Lo que pasa es que, a ver, me interesa saber que me cuentes quién era Marta antes de ese periodo de ser risueña, periodo oscuro y ahora volver a los valores, sino cómo eras tú de pequeña, de inquieta, si eras curiosa, qué estudiaste, para saber un poco por dónde ha ido tu camino y por dónde te ha ido llevando hasta llegar a donde estás ahora. Vale, pues te cuento. Pues yo estudié marketing y de pequeña, como tú lo has dicho, la verdad que era muy risueña, muy curiosa y siempre estaba subida en todos los árboles a vivir por haber. Yo me he criado en el campo, gracias a Dios, entonces eso es algo que también me caracteriza a día de hoy, porque amo la naturaleza y es como momento de conexión. Y, como te he dicho, pues estudié marketing, ahora mismo sigo estando en el marketing, pero la verdad que ya he salido un poco de esa zona, pues no sé, porque no me siento tan identificado. Pero bueno, sigo de hoy tocándolo un poco. Bueno, pues debe ser de las pocas personas que estudian marketing y hace de lo suyo, ¿eh? De mi clase creo que somos tres personas, el resto han opositado, o están en otras cosas totalmente distintas, así que es fuerte, sí, sí. Sí, bueno, pero entonces, ¿querías tener ahí esa vena de emprendedora o no? O sea, de freelance, con el marketing, ¿cuál era tu objetivo cuando hiciste marketing? No, yo hice marketing porque fue la carrera que más me llamó la atención, sinceramente. Yo en ese momento no me conocía ni sabía a lo que me quería dedicar, pero lo único que tenía claro era que me quería ir de fuera de Jaén, entonces, coger una carrera de fuera de Jaén no es muy difícil porque en Jaén tampoco hay una variedad muy amplia, ¿no? Pero bueno, yo sé que el marketing no estaba aquí. Y luego también, es verdad que me llamaba mucho la atención, pues, bueno, investí un poco lo que era el marketing y dije, joder, me parece como creativo, me parece como divertido en ocasiones, ¿no? Hasta que luego ya vi que la carrera en sí, pues, no era nada de eso. Porque, bueno, no sé en otros países, pero en España el marketing está súper mal enfocado porque es todo teoría, no hay nada de lo actual y encima las personas que salimos del marketing nos creen que somos diseñadores gráficos o creadores de páginas web. Entonces, como, vale, todo lo que hemos dado y lo que el mundo espera de nosotros no es así. O sea que me estás diciendo que cuando acabas marketing la gente se cree que eres diseñadora. Sí, pero no solo conmigo, en general con las personas que salimos del marketing. Se piensan que somos diseñadores, se piensa que creamos páginas web y de eso no damos nada, ni una asignatura. De hecho, las asignaturas son matemáticas, estadísticas y sobre todo números, el 80% son números. Sí, claro, bueno, claro. Más de habilidad, sí, de creación de empresa y eso sí que damos. Pero, vamos, tampoco nos asemeja al mundo. Ojalá la asignatura que yo di en su día lo pudiese aplicar ahora al proyecto que tengo. Y te aseguro que no lo he aplicado por como lo aprendí allí en la carrera, lo he aplicado por los conocimientos que he ido teniendo después. Claro, pero y cuando acabas entonces marketing, ¿cuál es tu primer trabajo? ¿Dónde empiezas? Pues empecé en una startup que se llamaba Froggett, sigue estando, de hecho malagueño, es un SaaS. Y empecé como SDR, es decir, que directamente me metieron en ventas, sin saber nada. Y la verdad que fue un aprendizaje muy grande, fue un año en lo que estuve allí. Aprendí mucho, pero sinceramente creo que aprendí mal, porque no había un funnel de ventas establecido, la startup estaba en constante movimiento, el pitch que tú tenías como personal de ventas, como comercial, cada mes, cada dos meses cambiaba. Entonces al final no había como una base fija, pero bueno, eso me hizo aprender un montón, porque al final tú me tías que estar adaptando tu rato a los cambios. Claro, y cómo te sirvió eso de ventas como para luego seguir avanzando en otros puestos que has estado haciendo en otros sitios. Pues las ventas me sirvió para saber que era súper organizada y que me gustaba mucho hablar con las personas. Eso sí es verdad que me di cuenta. Que no tenía vergüenza a la hora de exponerte los beneficios que yo consideraba que era buena para tu empresa, que era muy empática, que prefería escuchar y en función de lo que me dijeran yo ya veía por dónde ir. Y sobre todo organización, porque al final una SDR es como el de antes, ¿no? Es como la que cualifica. Vale. Entonces para cualificar necesitas hacer muchas preguntas y tenerlo todo muy ordenado y saber filtrar muy bien la información. Entonces me di cuenta que tenía mucha memoria, que a mí me preguntaban de repente a los dos meses, tú hablaste con no sé quién, digo, si ese de la empresa no sé qué, que me dijo esto. Y entonces la gente decía, Dios tía, que eres muy buena en esto. Entonces me di cuenta que en organizar y eso es posible. Y aún así, aunque fueras muy buena en eso, no te terminó de gustar y te cambiaste. No, por lo que te digo. No, porque además las ventas, era también mucha presión. Una startup al final, yo sentía a la empresa como mía. Entonces cuando veíamos que no se atinaba, ¿no? Porque no fuésemos buenos. Que también, obviamente, ahora lo veo en perspectiva. Digo, joder, una niña que acaba de salir de la carrera a vender, encima en inglés, en otros países. Entonces era como, uff. Ahora lo pienso y fue bastante carga. Pero también fue porque yo creo que al final estábamos testeando y tirando tiros sin saber dónde estaba el tiro, ¿sabes? Pero que nadie lo sabía, ¿no? Porque no quisiéramos. Claro, es un poco la filosofía de startup al principio. Sí, es normal. Y luego de SDR, ¿a qué pasas? De SDR empecé en agencia de publicidad. He estado en dos. Y empecé como account. Y seguí como account y me formalicé como account. He estado en total tres años y medio en agencia de publicidad. Y account es el nexo de unión entre los clientes y el resto del área del equipo. Entonces ahí sí que tenía que tener organización 100%. Porque al final yo tenía muchas reuniones diariamente con muchos clientes y luego reuniones con el equipo para explicar pues todo lo que se ha hablado con el cliente que saliesen bien las tareas. O sea que el account es el punto de unión entre el cliente y tus compañeros. Sí, exactamente. Eres como la cara presente para el cliente. Vale. La agencia al final, si todas las personas, imagínate, en una agencia hay muchas áreas. Está diseño, está página web, está el copy, está la de ads. Bueno, entonces, si todas las personas que están en esa área se tuviesen que involucrar con el cliente, el cliente tendría un lío enorme porque no sabría a quién decirle qué. Entonces al final nosotros preferíamos tener un puesto fijo de que fuese la persona responsable. Que en este caso era yo. Yo tenía muchos clientes de distintos sectores y era bastante complejo. Pero a la misma vez lo que te comento, yo soy muy ordenada. Entonces la gente me quería mucho por eso porque me acordaba de muchos detalles y eso al final el cliente lo agradece. El que yo sepa tanto de diseño y de páginas y de esto y de lo otro es porque al final pues yo iba haciendo memoria mucho para poder transmitirse lo bien al cliente. Bueno, y al final acabas aprendiendo un poco de todo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eso es lo bueno también, que al final de tanto reunirme y de ver los próximos pasos y de ver el roadmap y de ver todo el proyecto general, aprendía de todo. Porque al final los reportes iban para mí, yo tenía que explicárselo al cliente, ya pues me puedo meter en cualquier área. Obviamente diseñar, no voy a aprender la vida hasta que no me ponga porque no me gusta nada. Pero sí es verdad que ya a mí me enseñan cosas en la empresa actual en la que estoy. Me enseña cosas el diseñador y te digo, nene, esto tiene que ser lo más para acá, esto, lo más para acá. El logroso de la tipografía me dice, tío, pero tú cómo sabes eso, tío. He visto tantas cosas ya que ya más o menos la estética y cosas así, pues sí que lo puedo manejar, ¿sabes? Vale, vale, vale. No, claro, pero ¿y cómo es? Y ahora explícame un poco como, para que lo sepa un poco, el mundo de agencia. Es tan bonito como lo pintan, es mucho estrés, faltan procesos en las agencias para optimizarlos, ¿cómo lo ves tú? Vale, a ver, yo he estado en agencia pequeña, sus pros y sus contras, que lo bueno de estar en agencia pequeña es que tocas muchas cosas, pero a la misma vez, al tocar tantas cosas, te quemas más porque eres responsable de muchas cosas, en plan, no te especializas en nada. Vale, entonces, para mí ha sido bastante estresante por el hecho de que, como te he dicho, al ser en una agencia pequeña y tener que estar en tantas partes, te quemas mucho, tienes que tener mucha responsabilidad. Y encima son sectores muy distintos. En la gran agencia a lo mejor hay proyectos muy grandes que son de años, esa misma persona está tocando solo un cliente o dos durante dos años. Pero yo tenía sectores que no te puedes ni imaginar, encima eran todos B2B, y entonces, claro, eran empresas muy distintas una de las otras. Y son unos seis meses, otros es verdad que se han tirado tres años, dos años, un año. No había mucha rotación, pero es verdad que entraban nuevos y, claro, pues te tenías que adaptarte mucho. Y es un poco estresante por los tiempos, porque al final yo tenía ocho horas laborables y me tiraba siete reunidas. Y luego yo tenía mis tareas aparte de ventas, de consultora de negocios, que es un poco estresante, sinceramente. O sea, y luego de consultora de negocios. Pero aparte de la agencia, por tu pregunta o... No, no, aparte de la agencia no. Dentro de la agencia, aparte de ser account, también tocaban temas de ventas, de automatización en LinkedIn, de funnel de ventas, de creación de argumentos comerciales, de formación para comerciales. Y, claro, eso lo tenía que hacer también entre medias, de todas las reuniones, de todos los e-mails de resumen, de todos los reportes. Entonces, fuera un poco... En plan, allí la agencia aprende una barbaridad. Es como un año en una agencia, es un como ocho años en otra empresa. Eso es una realidad. Pero, claro, tienes que saber a lo que has entrado. Tienes que saber gestionarlo muy bien. Entonces, eso es lo complejo. Y, ¿no crees que se deberían optimizar las reuniones? Porque es verdad que hay... Yo lo escucho mucho de que es que hay 20.000 reuniones de las cuales sobran la mitad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo ahí no podía hacer nada. Porque, al final, yo tenía superiores. Lo que me decían de reunir, pues, es lo que tenía que hacer en este caso. Y una pregunta. Y con las nuevas... No sé si habréis usado o estás puesto... Con las nuevas tecnologías. Me refiero con la IA. Que eran muchísimas tomas, notas, apuntes, cosas importantes y demás. Los últimos meses que estuve en la agencia, usábamos una herramienta en la que era genial porque ya no tenía que tomar notas o no se me olvidaban las cosas. Porque, claro, cuando el cliente está hablando... Yo tengo dos pantallas ahora mismo, ¿no? Pero yo te estoy mirando ahora mismo a ti. Pero cuando estaba con el cliente, yo tenía aquí las notas. Y iba escribiendo la misma vez todo. Y ya se implementó una herramienta que no recuerdo ni el nombre, sinceramente. Que toda la conversación se iba grabando ya en un Word. Entonces yo cuando acababa mi reunión decía, venga, esto es perfecto. Está todo apuntado aquí, esto, esto. Esto haces eso genial. Pero, claro, hasta ese momento te puedes imaginar. Ya maquetabas ahí. Claro, era maquetar el Word un poco y ya tener ahí la reunión y demás, ¿no? Pero, ¿se usan muchas herramientas en las agencias o es mucho más picar tecla y más sector, factor humano que factor herramientas o tecnologías? Pues, a ver, depende del área. Por ejemplo, las community managers sí que usaban muchas herramientas. Tanto de copy como de programación de las publicaciones en sí. Yo, por ejemplo, era más escribir, 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 porque con fanes de ventas yo no puedo decirle a la idea que me la haga. A ver, puedo decírselo, ¿no? Si le doy mucha información. Pero en este caso, al ser cosas muy concretas, muy de negocio, muy concretas, pues prefería hacerlo yo. Y los argumentarios comerciales es lo mismo. Es prueba y error todo el rato cambiando mensajes. Entonces eso lo hacía yo manualmente. Lo que es automatización en LinkedIn, pues, claro, yo sí usaba herramientas. Para eso, entonces, para eso sí que uso la automatización. Claro, pero, claro, cuando dices lo de para LinkedIn, claro, supongo que será para la agencia o, bueno. Para los clientes. Claro, a eso me refiero, que como ahora está muy de moda lo de ghostwriting y demás, de escribir para los clientes que no tienen tiempo y demás, supongo que ya muchas agencias hacen eso. Pero tú no eras copywriter. No, no, yo eso no lo hacía. Eso es más estrategia de marca personal. Yo con automatización me refiero a un comercial enseñarle a prospectar a su cliente potencial a través de los mensajes directos de LinkedIn. Vale, vale, vale. Entonces el hecho de conectar con ese, tú automatizas que tu LinkedIn lo hagas solo. Vale. Sabe automatizar el, cuando se van a enviar, en qué, según lo que responde, cómo contestar, etc. Vale, vale. Sí, lo que es el guión de venta. Sí, sí, un funnel de venta. Un argumentario comercial, sí. Vale, vale. Y entonces, ¿en qué momento dices hasta aquí? Hombre, pues en el momento que yo ya sentía que ya un año que no tenía energía ni mental ni física para hacer nada más a partir de las seis de la tarde. En plan, yo siento ahora que no supe en ese momento gestionar el cortar a tiempo, el saber decir que no a muchas costas, el no echar horas extra. Ahora lo veo desde fuera y digo, a lo mejor si lo hubiese gestionado de otra forma, pues seguiría estando ahí. Pero luego en mi interior realmente había algo que me estaba diciendo que yo tenía que hacer otra cosa. Es como que me gustaba lo que hacía, pero realmente en mi interior decía, joder, creo que puedo ser mejor o creo que me gustaría más hacer otra cosa. Ahí fue cuando yo ya dije, Marta, para ya, tu cuerpo necesita parar, tu mente necesita parar, piensa que es lo que quiera hacer y ya puede hacer. Y fue cuando lo hiciste. Y entonces tuviste ese parón y ¿qué hiciste? ¿Te tomaste un tiempo sin hacer? Bueno, fueron 15 días de parón, es que de verdad mi vida. Fueron 15 días de parón realmente. Porque 15 días, 20 sí. Nada, porque yo justo dejé la agencia, me mudé de Granada a casa de mis padres porque ya era insostenible la situación que tenía. Me diagnosticaron depresión, etc. Mentalmente y físicamente no podía hacer nada más que sobrevivir cada día. Y ¿en qué estábamos? Se me olvidó. ¿En qué momento? O sea, dejas todo y que si te tomaste un tiempo. Ah, eso, exacto. Me tomé un tiempo de eso. Un mes, fue julio, planmente el día de julio. Y uno de los clientes que estaban en la agencia se enteran que eran de Jaén, se enteran que yo había dejado la agencia. Entonces empezaron a llamarme todo el rato, vamos a echarnos un café, venga, que te tienes que venir al equipo, que te tienes que venir al equipo. Y claro, a mí entre medias, yo tenía la dualidad de Marta, no te embarques en otro proyecto igual, por favor, que a ti el marketing del cuerpo te está diciendo que no te gusta. Pero luego decía, joder, pero me viene genial, porque así me dijeron, el horario, el dinero lo pones tú, en plan, lo que tú nos digas va a ser. Y dije, es mi oportunidad, es que necesito esto porque me puede dar estabilidad. Y ya fue cuando estoy en X pecado en la hamburguesería. Vale. Solo media jornada, que está genial, porque solo tengo por la mañana ese ratito con ellos. Luego ya tengo todo el tiempo del mundo para poder hacer cosas, para el tiempo libre, para mi proyecto. Entonces, pues ya me embarqué ahí. Vale. Y entonces ahora, en tu nuevo proyecto, cuéntanos un poco de tu nuevo proyecto y por qué surge así. Sí, vale. Pues mi nuevo proyecto se llama Intranerso, que significa, Intranerso es el universo interno que tenemos las personas, pero que no todo el mundo puede llegar a él. A veces, incluso nosotros mismos no nos conocemos del todo. Y como te comento, la situación esta que estuve tan mal psicológicamente, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, haber encontrado talleres y eventos en los que hubiese desconectado, en los que hubiese conocido más a mí misma, en los que hubiese salido de mi zona de confort. Y quizás esos talleres estaban, ¿no? Porque ahora, buscando y estando en el sector, me da cuenta que estaban, pero muchas veces, pues tú en el día a día no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y entonces yo dije, joder, me gustaría crear espacios, también talleres y eventos, para que justo las personas que se encuentren así puedan tener a Intranerso como referente y puedan hacer este tipo de talleres. Y entonces, pues de repente, en ese verano, en este verano pasado, justo cuando estaba con pecados, pues me vino la idea, empecé a darle forma y dije, yo voy a lanzarlo, voy a testear, si sale mal no pasa nada, al menos lo estoy intentando. Y algo dentro de mí decía que sí, que era con muchísima fuerza, que lo estaba haciendo genial. Yo sentía que volvía a tener ilusión, que volvía a confiar en mi vida, que volvía a creer más en mí. Y lo lancé. Y desde octubre del año pasado, del año 2023. Y lo lanzaste, pero ¿y desde entonces te has estado formando o te has formado? Porque claro, entiendo que cuando estás así mal, pues o vas al psicólogo, o recibes ayuda, o empiezas a leer libros, o hacer talleres, me gustaría que contaras a lo mejor cuáles fueron las herramientas que tú tomaste para salir de ahí y además decir, ostras, voy a montar esto para poder ayudar a otras personas. Sí, pues, a ver, la terapia yo llevo ya yendo dos años y medio, entonces la terapia siempre ha sido como un pilar ahí, que siempre ha estado, pero lo que supuso un antes y un después fue el cambiar de vida radicalmente. Pienso que en la agencia yo estaba de nueve a seis, si no había días que era hasta las ocho de la tarde, con un estrés continuo, con reuniones todo el rato, con media hora para comer. Es decir, los hábitos no eran buenos. Yo ya me levantaba y ya estaba con ansiedad en el pecho. Entonces, el cortar con eso, venir a casa de mis padres, que hicimos estar en la naturaleza, estoy en el campo, poder levantarme tranquila por la mañana, salir a caminar, tener una rutina, empezar a hacer deporte, pues eso empezó como a animarme más y ya junto con Intranersho empezar a ver que realmente podía crear cosas y que la gente a la que se lo contaba me daba buen feedback. Digo, joder, pues venga, voy a empezar a echarle como más tiempo, ¿no? Y al final, pues poco a poco, en la formación, como dices, eso es un handicap que ahora mismo tengo porque, como sabéis, pues ya vengo del marketing y me estoy metiendo en un sector que es más espiritual, más de yoga, más de reiki y demás, de otro tipo de ciencias, por así decirlo, ¿vale? Y realmente yo no tengo formación en eso. Entonces, me he metido en un sector que no conozco, entonces estoy lanzando cosas como experta que realmente no lo soy, ¿vale? Entonces, para mí es como estar siendo un doble ejercicio porque estoy aprendiendo en el camino a la misma vez que estoy lanzando cosas. Y, a ver, es frustrante, muchas veces frustrante porque dependo de mucha gente, profesores y profesoras para poder ir a las talleres, ¿no? Yo, por supuesto, lo haría yo íntegramente. O sea, que sigues de account, pero de ti misma, ¿no? Porque sirves de enlace entre los profesores expertos y los clientes que irían al taller, ¿no? En el fondo, ahora eres un account espiritual. Literal, es que tal cual, es que tal cual, sí, sí, así. A ver, hay otros talleres que lo hago yo porque considero que puedo hacerlo y que no estoy engañando a nadie en el sentido de que siento que aporto valor y me forma para ello. Pues, escritura creativa, el vision board que lo hice el sábado pasado también pues lo hice yo, el cómo manifestar, todo esto pues es que es más, no sé, que no se necesita una formación como tal, pues sí que lo estoy haciendo yo. Pero hay otro tipo de talleres porque sí he contratado y vi seguiré contratando. ¿Y qué tipo de talleres así estás contratando y supongo que haciendo tú misma para aprender? Has dicho, buah, esto es alucinante. Bueno, pues, por ejemplo, el próximo evento que tengo que es el 3 de febrero aquí en Jaén es una ceremonia del cacao. ¿Ceremonia del cacao? Sí. ¿Vale? Sí, lo conocí al principio de estar formando la empresa, conocí a una chica astróloga que hacía esto, dije, joder, qué buena pinta tienen los vídeos, qué estás subiendo, qué será esto y en diciembre fui a hacer yo una ceremonia del cacao y ahí fue cuando dije, esto lo tengo yo que traer con Intranet, se lo tengo que traer a Jaén, porque en Jaén no se ha hecho nunca la ceremonia del cacao y bueno, me pareció una experiencia súper chula, son cuatro horas, súper intensas, pero que te conoces una puta barbaridad porque no te queda otra. En plan, es como terapia de psicología, pero mientras bailas, mientras estás tomando cacao puro y mientras estás meditando, mientras escribes, es como 7500 dinámicas, es como concentrada. Vale. Y es una pasada, en plan, se lo recomiendo 100%, la verdad que en Jaén está gustando un montón. De hecho, ya estuve que cambiar de sala para una más grande porque estaba viendo que no cabíamos. Así que, por ahora, pues eso te diría que la ceremonia está gustando mucho, cuando hago talleres de cinámica también, porque al final a la gente le gusta mucho experimentar con las manos y como no vaya a un taller así específico, quizá en tu casa no sabes cómo hacerlo, ¿no? El yoga también llama mucho la atención y al final aquí en Jaén lo bueno es que tenemos mucha naturaleza, tenemos muchas montañas y yo pues siempre hago los talleres fuera, intento hacerlo fuera, aunque he empezado ahora en invierno, que está un poco peor, pero bueno. Entonces, pues bueno, estamos en eso. Es que a mí el tema es espiritual, siempre me ha llamado la atención y demás, pero no he hecho nada, esto no lo había escuchado, pero yo había escuchado también a lo mejor lo de las constelaciones familiares, ¿no? Eso también es... Pero eso es más como una terapia alternativa. Por ejemplo, cuando tú tienes un trauma muy focalizado, que ya lo detecta, lo que hacen las constelaciones familiares es que tú vas a un grupo, ¿vale? Cuando la terapeuta o el terapeuta sabe lo que a ti te pasa, las personas que están alrededor tuyas van a tener todos un rol. Por ejemplo, imagínate que a mí me pasa algo con mi expareja, que está también involucrado su madre, su padre, su hermano y mi padre y mi madre. Pues si estamos siete personas, cuando tú llegas a las constelaciones familiares lo que haces es como decir, tú vas a ser, tú piensas, tú vas a ser este, tú vas a ser mi padre, tú vas a ser mi madre, tú vas a ser... Pero esas personas no saben quiénes son ni qué es lo que tienen que actuar. Pero ellas mismas sienten... Yo he ido como representante, no lo he hecho yo como para sanarme a mí, ¿vale? Representante es que a mí me asignan un rol. Vale. Entonces, por ejemplo, yo cuando fui, de repente sentía que tenía que actuar de alguna forma, me sentía súper fría en una actuación, en otra sentía que tenía que estar todo rato abrazando a una persona y esa persona ve con sus propios ojos como gente que no la conoce actúa como la situación fue. Entonces, desde fuera tú lo estás viendo y te quedas loquísimo. La gente llora muchísimo porque como que ve cómo actúan esas personas y entiende muchas cosas. Entonces, pero eso es como una terapia más alternativa, ¿sabes? Eso lo tiene que hacer un experto con mucha profundidad, con mucho cuidado porque afecta mucho. No, no, claro, claro, sí. Sí, porque a ti, por ejemplo, has hablado que hace poco hiciste un taller de Vision Board, ¿has dicho? Sí, de Vision Board. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿En qué consiste? El Vision Board es un tablero de visión en español que básicamente es trasladar todos los propósitos y metas que tú tienes a papel con recortables, con colores, con cosas visuales, con fotos. Vale. E intentar pues tenerlo siempre presente para ir revisándolo. No es lo mismo que tú digas y pongan una libreta el día 1 de enero. Ojalá este año facture 250.000 euros. Ojalá mi hijo esté bien siempre de salud. Quiero perder 20 kilos. No es lo mismo que tú pongas ojalá y pongas quiero a que tú realmente lo manifiestes y lo des por hecho ya. ¿Has escuchado alguna vez la ley de la atracción? Sí. Pero explícala, explícala. La ley de la atracción es que lo que tú pienses continuamente es lo que vas a traer. Entonces, si tú tienes todo el rato el miedo de que te vas a caer con la moto y siempre vais con miedo y vas a estar siempre montándote, joder, a ver si hoy no me caigo. Posiblemente te caigas mucho más que si tú vas confiada en tu fuerza, en que tú puedes, en que no te va a pasar nada, que vas a tener capacidad de reacción. O que no se te pase ni por la cabeza que te va a caer. Porque entonces, si nos ponemos así, nadie se monta en una moto, ¿no? Pues eso es extrapolable a todo en tu vida. Si tú das por hecho que vas a conseguir unos buenos hábitos, pues escríbelo diciendo gracias porque estoy haciendo cada día una hora de ejercicio, estoy saliendo a caminar, me estoy dando mi media hora de lectura y cuando me acuesto me pongo a leer y estoy súper contenta porque no estoy cogiendo el móvil. Tú dale por hecho. Es como manifestar que ya se está dando. Y gracias porque cada día consigo esto. Entonces, al final eso es muy potente. Claro, es más lo que has dicho tú, no es ojalá lea media hora cada día, sino leo media hora cada día, ¿no? Claro. Me lo dices, o sea, como ya lo haces. O sea, estoy leyendo media hora cada día. Claro, y escribes ya, gracias porque ya he conseguido un hábito de lectura. Entonces, todos tus subconscientes ya le estás diciendo que eso ya lo he conseguido. Por tanto, está más predispuesto a que pase. Vale, vale, vale. Y luego, ¿cómo estás dando a conocer Intranerso? Porque no sé si leí hace poco que le habías abierto una cuenta de Tinder o algo así. Sí, sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, pues, a ver, yo Intranerso llevo más la parte estratégica, la parte de todo lo que se ve visualmente de creatividad, de vídeos, etc. Lo hace Candela, Candela Key Hero, que fue una compañera mía que estuvimos en la agencia. Entonces, ella me dijo, tía, podríamos crearme un Tinder de Intranerso y dar a conocer ahí porque, en verdad, como tú en Jaén. Porque yo he estado nueve años fuera de Jaén, ¿vale? Entonces, cuando he vuelto, yo tengo amigos los de siempre, pero no conozco gente nueva. A ver, conozco gente nueva ahora que me he apuntado a Cerámica, al gimnasio y todo el otro. Pero no es lo mismo, no llega a tanta gente. Me dijo, tía, sí conoces gente. Yo me lo hago también aquí, en Santiago. Y como ahora el evento es en Santiago, pues, mandamos mensajes concretos yo del tirón, del tirón. Bueno, entonces, pues, nos formamos ellas un perfil, yo otro, con fotos nuestras, obviamente. Porque yo no quiero que de repente ahora pongan un logo y empiezan a mandar spam. Y la gente va a decir, tú, ¿de qué vas, no? Entonces, lo ideal, pues, fue poner fotos nuestras, fotos también de la empresa, de los eventos y todo esto. En la descripción, pues, hablar un poco de cómo yo como Marta, pero luego también un poco de Intranerso, de lo que estaba haciendo. Y yo, pues, dándole a me gusta a todo el mundo, vaya. Vaya, bueno, a ver, a todo el mundo que consideraba que podría entrar dentro del filtro. Si veía que tenía 18 años, pues, dije, no. En plan, veía que no. Si veo a un machirulo o a ir con un factor gimnasio, digo, este no va a mi intenso en la vida, vaya. Pero, bueno, poco a poco fui haciendo filtro y ya estoy. En plan, mando un mensaje predefinido, hablando un poco sobre lo que quiero hacer, que cuál es, que por qué tengo Tinder y demás. Y, nada, a ver, hay personas que no me responden, pero hay muchas más personas que si me responden. De hecho, me ha resultado extraño porque a los talleres el 90% de los que vienen son mujeres. Sí. Pocos hombres. Pues, me están respondiendo más en Tinder hombres a lo de Intranerso que mujeres. Las mujeres directamente ni me responden. Chao. Y, sin embargo, los hombres, pues, se han interesado ya dos. Uno de ellos va a ir a la ceremonia del cacao. Vale. Y otro está súper interesado también para de cara a marzo, porque justo ahora en febrero no está aquí. Pero, bueno, que por ahora, pues, bien, porque la gente se está interesando. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo igual. Está guay, vaya. Y en X pecado se ama, ¿no? Sí. Que es una hamburguesería, ¿no? Es una hamburguesería, un grupo de hamburgueserías, porque ya está creciendo mucho, la verdad. En un año y pico tienen ya tres locales, en Sevilla, en Madrid, en Jaén. Y ahora van a abrir cuatro más. Es decir, que está creciendo mucho la marca. ¿Cuatro más? Sí. Está creciendo mucho, mucho la marca. Una pasada. Ha dado un boom. Porque, encima, ganamos la segunda mejor burger de Andalucía en marzo del año pasado. Y, claro, eso no dio mucha visibilidad. Claro. Vale, vale, vale. Y ahí, claro, ahí tu rol es como también de dirigir la estrategia o ahí también haces de community al uso, no lo sé. Vale, pues, realmente, yo soy project manager. Es decir, como te he dicho, pues, me gusta más ordenar las distintas áreas. Pero, como en Xpecado somos ahora mismo tres personas, no puedo ordenar mucho. Entonces, realmente, yo hago también de creativa. Creo los copies para redes sociales. Llevo LinkedIn más profundamente. Los ads también los manejo yo. Social Ads y Google Ads. Para lanzamientos. Y, también, pues, si hacemos inauguraciones de locales y todo esto, pues, encargarme de lo que es la logística entera del evento, ¿sabes? De la organización del evento en sí. Y solo en media jornada, pues, ya te cunde, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que sí. Pero, bueno, también tengo un equipo muy bueno que nos llevamos súper bien y salen las cosas bastante rápido. No, no, pues, está genial. Y, entonces, ¿cuál es tu visión para Intranerso? Que crezca mucho, o sea, ¿a qué nivel? Me refiero, porque por lo que estás diciendo entiendo que es solo Jaén, ¿no? A ver, ahora mismo logísticamente es más Jaén porque, como te digo, a verte, bueno, yo tengo casas rurales. Entonces, me es más fácil, al tener aquí espacio, pues, ir empezando a traer a esa gente a esos espacios. Cuando ahora, por ejemplo, voy a subir a Santiago, pues, el hecho de irme a otra provincia no me da miedo, pero es verdad que tengo que hacer una investigación mucho más grande de salas y de gente a la que tengo que contratar. Yo, si, por ejemplo, subí a Galicia es porque conozco una psicóloga de allí y ya lo vamos a hacer. Pero, si me sale en Granada otra experta en otra cosa, pues, voy a ir a Granada a hacerlo. Ahora mismo estoy aquí en Jaén porque es cuando conozco más gente. Tengo gente de referencia de distintas áreas para hacer distintos talleres. ¿Y cómo consigues, a ver, cómo lo planteo yo la pregunta, supongo que prospectas por LinkedIn o por redes para buscar psicólogos o especialistas en ciertos sitios que quieras ir? No, yo qué sé. Imagínate que te dices, venga, voy a Barcelona. Y entonces, ¿cómo haces para buscar a especialistas o en qué te basas? Y te cuento, te voy a encender la luz y te cuento, ¿vale? Sí, sí. Me veo oscura ya. A ver, pues, básicamente, realmente me está viniendo todo. No estoy buscando nada, me están viniendo las cosas. Entonces, estoy fluyendo así como me está viniendo. Ya te digo que en Barcelona, por ejemplo, me ha escrito una chica para hacer un evento. En Madrid, en mayo, ya se formalizó que voy a hacer un evento también. Entonces, realmente, los profesionales me están hablando. Tanto por LinkedIn que me ofrecen directamente a decirme, tía, qué guay tu proyecto, yo hago esto, estaría bien, vamos a conocernos. Y si veo que puedes salir adelante, pues, genial. Y por Instagram me hablan muchísimo. Me hablan mucha gente. O por contacto de, tía, yo conozco a la maestra de esto, te puede interesar. Entonces, realmente, no estoy haciendo muchas prospecciones. Es como me está viniendo ahora la gente. Mira tú, la semana pasada hice yo una entrevista a Trini Prado, que era profesora, y usaba lo del tapping. ¿Lo del qué? Tapping. ¿No sabes lo que es? No. Pues también es que te vas tocando en ciertos puntos, con ciertos patrones, y vas haciendo sentencias de, pues, yo estoy más tranquilo porque no sé qué, no sé cuántos, y yo soy una persona muy tranquila. Y hace que... Ah, el cuerpo se te regule. Sí, que tu cuerpo se vaya autorregulando y vaya consiguiendo hacer lo que tú propones. Ella lo utiliza mucho, sobre todo, para el tema de la comunicación padres e hijos, y maestros e hijos. O sea, maestros y alumnos, por el hecho de esto. Y es todo con... Ella decía que lo hacía así, le vas tocando en ciertos patrones, que ella ya tiene como unos patrones donde hay que tocar y demás, y lo tiene ya muy estudiado. Y eso digo, mira, es curioso y me ha resonado un poco a todo esto que me estás diciendo tú, porque supongo que tú estarás en la búsqueda de un montón de cosas que sean llamativas, ¿no? Claro, claro, yo estoy abierta a todo. Como te digo, al final estoy entrando en un sector que no conozco, entonces cualquier cosa que sea nueva yo voy a profundizar y si veo que tienen caja y pues se va a hacer. Al final es probar, ¿sabes? Claro. ¿Y te vas a animar a hacer tú algún... a empezar a profundizar tú y ser capaz de hacer algún taller de estos? Sí, de hecho... La ceremonia del cacao, por ejemplo. Tengo una formación ahora para ser facilitadora de ceremonia del cacao. Sí, a mí... En Cádiz la tengo cuatro días, ahora a finales de febrero. Entonces, por ahí voy a empezar. Pero bueno, yo me estoy formando también en astrología. Me flipa la astrología. Sí. Y desde muy pequeña, ¿eh? Pero resuena mucho conmigo desde muy pequeña. Y ahora pues estoy leyendo un montón, me estoy comprando un montón de libros, sigo un montón de gente que es experta y también quiero hacer algún curso, porque es que me parece súper potente. Para entender la energía del cielo y poder aprovecharla en tu día a día... ¿Cómo se ve todo eso? Porque claro, eso ahora cualquiera que nos oiga dirá, madre mía, esto están los dos opinando un poco que la astrología. Porque es verdad que yo incluso he conocido o he visto a alguien en LinkedIn que en función de la astrología hace planes de marketing, de empresas. Claro, es que hay días más propensos a hacer cosas que otros, en función de la energía del cielo. Básicamente esto va por planetas y horóscopos, ¿no? Entonces, cuando los planetas se van moviendo y obviamente los días también van pasando y van afectando a distintos horóscopos. Entonces, por ejemplo, el 20, entró Plutón en Acuario. ¿Esto qué significa? Pues todos los planetas tienen un significado. Y todos los horóscopos tienen un significado de base. Yo soy Acuario. ¿El qué? Que yo soy Acuario. Yo también, ¿qué día eres tú? El 11. Anda, yo el 5. Mira, una amiga mía también. Anda, qué guay. Y mi pareja el 6. El 6. Joder, Acuario, entonces energía acuariana a tope. Entonces, ¿qué va a pasar con Plutón? Porque Plutón es el planeta del morir y renacer, es decir, de soltar y de empezar de nuevo, ¿no? Y justo ha entrado en Acuario después de 243 años que Plutón no ha entrado, porque Plutón es de 20, 20 años, ¿vale? Se tira 20 años con Acuario y luego 20 años con el otro. Ah, vale. Entonces, claro, hasta cada hora ha vuelto, pues... 240 años, vale. Entonces, pues, entró el 20 de enero y justo ahora que ha entrado en Acuario, claro, Acuario es la energía de buscar tu esencia, de la rebeldía, de la alegría de vivir, del soltar, pues justo se han alineado dos planetas chulísimos. En plan, dos planetas, el horóscopo y el planeta. El horóscopo y el planeta. Eso es muy parecido en cuanto a revive, busca lo que tienes dentro y sigue tu corazón. ¿Qué pasa? Que eso va a hacer mucho, va a producir muchos cambios a nivel humanitario también. Vamos a notar este año muchos cambios que vamos a decir, ¿por qué mierda me está pasando a mí esto? Si esto no me ha pasado a mí antes, ni yo quiero esto, ni lo estaba buscando. No se va a entender, pero luego sí va a tener un razonamiento y es que vamos a tener más conciencia con nosotros mismos y sacar eso que tenemos dentro. Entonces dicen que es una energía que va a ser muy renovadora, pero que va a doler también mucho. Entonces, hágalos que nos estáis escuchando. Si os van a empezar a pasar cosas, pues que sepáis que esto estáis escuchando. ¿Es que van a pasar más seres acuarios o en general? No, en general. Lo que pasa es que nosotros, justo entrado en nuestra energía, quizás lo notamos más. Vale. Las lunas llenas, por ejemplo, afectan. La luna llena no es la que pasa ahora en febrero, no es la luna llena de acuarios. Nuestra luna, por ejemplo, en agosto. Pero te notarás, a mí me pasó el año pasado y flipé que yo no estaba tan puesta en este tema, no estaba leyendo tanto. Y de repente, la luna llena que hubo en acuario, que fue en agosto, los últimos cuatro días creo, yo me tiré cuatro días durmiendo que no era capaz de levantarme. Y yo decía, no estás triste, no estás cansada. ¿Qué te pasa? Pero yo era, de esto que decía, como si te pones 700 películas y quieres seguir durmiendo y dormir, no era capaz de levantarme. Hasta que yo ya me informé y me dijo, esto tiene que ser la luna, precisamente de Betis. Y es que la luna estaba en nuestro signo. Entonces, parece que no, pero eso a mucha gente le pasa. De repente empieza a encontrarse fatal. Y es por la luna llena. Ahora bien, el 25 la luna llena el Leo. Entonces, los de Leo, pues, miraros, que a lo mejor puede ser que esté afectando. Qué curioso. Mira, a mí todo esto me gusta. Seguro que la audiencia debe estar diciendo, madre mía, ¿en qué ha acabado esto? Hablando de horóscopos y demás. Es verdad que a mí es un tema muy interesante. Yo siempre leía el típico que lea los horóscopos, que luego con el tiempo sabes que están hechos. Que lo lea quien lo lea va a decir. Es para mí. Esto soy yo. Pero es verdad que luego si... Si profundiza y lea fuente. Que son buenas. Pues sí te harás dando cuenta el por qué. Porque ellos te lo explican. En plan, este planeta está en grado no sé qué. Entonces esto afecta no sé qué. Vamos. Y si ya tienes las cartas astral hechas, ya flipas. Claro. Sí, sí. Hace poco también me dijeron de hacerme la carta astral. Hice algo de numerología. Pero nos hicieron esto. Y luego lo de la carta astral. Dije, bueno, la carta astral más adelante. Pero sí que son cosas curiosas. Es potente. Sí, en función de cuando hayas nacido, ya estás predispuesto a unas cosas u otras. Sí, sí, sí. Nada más que por haber nacido ese momento, esa hora, ese día. Vamos. Lo estoy pasando. Oye, pues Marta, ya llevamos un ratico. Ahora si quieres seguimos hablando tú y yo porque vamos a divagar y va a decir la gente. Claro, claro. Estos dos no estaban bebiendo café. O sea, así que nada. Un placer de haberte entrevistado. Todas las cosas tan interesantes que he escuchado. Muchas gracias. Y espero que les haya servido a la audiencia. Claro. Aprendiendo. Si os ha ayudado, pues, a escribirnos. Me encantaría saber si me había escuchado hasta el final, aunque haya sido un poquillo pesadilla. Claro, sí, sí. Bueno, di dónde te pueden encontrar, la página. Di todo lo que tú quieras. Sí, bueno, en mi LinkedIn, que soy Marta Ramírez, en Intranerso, tenéis un Linktrip, que es un link donde deriva distintas redes sociales mías. La que le doy más fuerte es la Instagram realmente. Así que ahí me podéis encontrar. Y también tengo una landing para registrar en una newsletter que voy contando cosas antes de las redes sociales. Eso es como los VIP. Así que por ahí también podéis... Ah, vale. Pues mira, eso es interesante que has dicho, que tienes una newsletter, porque eso yo, por ejemplo, no lo sabía. Sí, pues lo tengo. ¿Y qué cuentas un poquito? ¿Todo lo que vas viendo con Intranerso o antes o el qué? Cuento un poco cómo me voy encontrando a la hora de la creación de las cosas, porque la gente me decía, tía, pero tú cómo estás creando la empresa. Entonces, cuento un poco cada dos semanas, qué voy haciendo por cada dos semanas y qué eventos se van a hacer y cómo he encontrado a esa persona y frustraciones que he tenido o aprendizajes que he tenido. Entonces, a la gente le gusta porque es como más natural. No es solo, voy a hacer este evento tal día, no cuento por qué de esas cosas. Vale, vale, vale. Pues nada, pues anotado queda. Pues muchas gracias, Marta, por tu tiempo y muchas gracias por tu entrevista. Muy bien, gracias a ti. Cuídate. Venga, chao. Hasta luego. Muy bien, tranquila. Gracias.